¿Cree usted que otros parlamentarios también están involucrados? ¿Que Corpesca también puso dinero a otros parlamentarios de la Comisión de Pesca o bien de todos aquellos que participaron de la votación? Mire, yo quiero decirlo con toda franqueza. Acabo de recibir una hora atrás una llamada de Orlando Vargas, que es diputado por Arica, que él me planteaba de que él le había planteado, creo que en la Comisión de Pesca, que todo eso era una declaración pública ante notario, una declaración ante notario, en que dijeran de manera categórica que ellos no habían recibido un peso de Corpesca. Aparentemente eso no ocurrió, no ocurrió, y lamentablemente ellos igual van a hacer una declaración ante notario diciendo que ellos no recibieron ni un peso de Corpesca. Pero aparte eso me agregó... Déjeme entenderle bien ese punto. O sea, los parlamentarios no accedieron a firmar ante notario que no habían recibido dinero de Corpesca. No, dice que ahí tuvieron... La idea era, aparentemente, lo que me explica el diputado Vargas, era decir con claridad, nosotros la Comisión de Pesca no recibimos ni un peso. Ya. Entonces, bueno, ahí estuvo disponible él, estuvo también la diputada Pacheco, otro diputado que me habló, no recuerdo el nombre, pero perdieron. Pero el grueso de parlamentario no accedió. Pero no accedieron. Y eso es lo que me comenta él, hace un rato atrás. Pero también me comentó algo que es bastante grave, que yo no lo tenía claro porque yo solamente pensé que esa había sido una votación de sala. Entonces, me dice Vargas algo que yo creo que la Unión Pública tiene que conocer. Porque yo pensé que era una votación solamente de sala. Él me dice, recuerda que la diputada Isasi, cuando se votó en la Comisión de Pesca, una indicación en que se planteaba de que los recursos marinos iban a mantenerse en propiedad del Estado para que todos los chilenos siguieran siendo dueños del mar. Porque hoy en día, porque en realidad el gran drama de esa ley de pesca fue que efectivamente quedó como todos dicen. Esa le entregó los productos marinos a esta famosa Siete Familias. Es decir, el mar hoy en día no es de los chilenos gracias a personas como la diputada Isasi. Entonces, ¿qué ocurrió? Que hubo una votación. Se votó en la Comisión de Pesca esa indicación, si efectivamente se aprobaba esa indicación que iba a ir al proyecto de ley de que el mar, que los productos marinos, la biomasa, iba a quedar, iba a ser de propiedad del Estado de Chile, de todo Chile. Ahora, la diputada en el video que acabamos de ver dice que no votó en contra de nada. No, no, no. Yo también voy a explicar esto. Y le resulta de que en esa votación de la Comisión Mixta, perdón, en esa votación de la Comisión de Pesca, ella votó en contra de esa indicación. Y después, claro, también ella la votó en contra en sala. Es decir, la misma indicación que se votó en la Comisión de Pesca, también la votó ella en sala y la votó en contra. Es decir, ella estuvo en contra de que la biomasa marina quedase de una propiedad inalienable, imprescriptible del Estado de Chile. Y eso yo creo que es, yo creo que si ahí hay una esencialidad en esa ley, era justamente esto. Y lo otro que ella votó permanentemente en contra fue de todas aquellas indicaciones que se hicieron en que se buscaba limitar, limitar las licencias, porque esas licencias prácticamente son a perpetuidad que se le están entregando hoy a esta empresa marítima. Y ella en todas, y esto es importante que lo sepa la ciudadanía, en todas las oportunidades ella votó en contra de transformar esa licencia perpetua a hacerlas temporales. Y eso yo creo que eso es grave, porque en estos dos puntos que a mí, al menos a mí me interesaban, que eran que la propiedad de los productos marinos que hacen en manos del Estado de Chile, de todos los chilenos, de todas las chilenas, y no se lo entregáramos todos los productos marinos a siete familias, ella en todas las ocasiones, y eso está en todas las ocasiones, la votó en contra. ¿Qué pasó con respecto a lo que ella dice que votó en contra? Esto, hubo cierta diferencia entre la Cámara de Diputados y el Senado. Y eso fue en la Comisión Mixta. En la Comisión Mixta se resolvieron ciertos problemas que eran eventualmente menores dentro del contexto de una ley ya votada, donde ella ya había votado, y había votado contra los pescadores artesanales, permitiendo la perforación de las cinco millas marinas, que siempre se han entendido que son de exclusividad de los pescadores artesanales, ella votó por la perforación, porque las grandes naves entran a ese millaje, y más aún, también a la milla, que yo creo que todavía es mucho más grave. Toda fue también partidaria de la pesca de arrastre. Entonces, ¿qué votó ella en contra? Ella votó en contra de la legislación, votó en contra del informe final de la Comisión Mixta. Y ella dice, donde el señor Gutiérrez se cae, dice que el señor Gutiérrez yo me fui a Roma, y si hubiese estado tan interesada en favorecer los intereses con pesca, hubiese quedado. Pero como ella, ella es bastante astuta, es mínima pero astuta, entonces, ¿qué hizo? Ella, y yo, y cómo son las cosas de la vida, porque es lo que voy a contar, yo lo he comentado antes, pero, ¿cómo lo sé yo? Un día estaba en la sala de diario de la Cámara de Diputados, estaba leyendo un diario, y entra el señor, el diputado Pedro Velázquez. Y Pedro me dice, Pedro me dice, mira, mira Hugo, lo que me quiere hacer es firmar tu diputada. Y me pasa un documento, yo lo leo, y el documento decía, reemplazo de Martí Sassi por Melero. ¿En la Comisión Mixta? En la Comisión Mixta, en la que ella no iba a estar. Ya. Entonces me dice, le digo yo, ¿y qué voy a hacer tú? Le digo yo. Bueno, me dice que se va para Roma, y quiere que la reemplace en la Comisión Mixta, el señor Melero, presidente de la UDI. Entonces, imagínese, ¿quién la van a reemplazar en la Comisión Mixta? Es el señor Melero, quien a muchos han juzgado como el articulador de la ley de pesca, en la Cámara de Diputados. Lo estaba dejando a él como su representante en la Comisión Mixta. Y Velázquez va y me dice, yo no lo voy a permitir, hijo. Porque en Pudahuel no hay ni un pez. Entonces, malamente voy a permitir que él se vaya a instalar en la Comisión de Pesca si él no tiene ningún interés en el tema. Y posteriormente, yo le pregunto a Velázquez, ¿qué pasó en definitiva con el reemplazo? Entonces me dice, no, me pidió que la reemplazara en la Comisión Mixta otro diputado de la UDI, un diputado de Arica. En consecuencia, quien fue a la Comisión Mixta fue un diputado de la UDI quien votó, por supuesto, a favor de la ley tal cual la quería el gobierno de señor Piñera.